este este vídeo lo estoy haciendo para orientar no asustar de mi reciente experiencia que me trajo memorias sobre un lugar que no es lindo pero existe que no todos pasan pero puede pasar un lugar llamado el cuartito me pasó a mí 2015 2019 casi me pasa en el 2023 todos conocemos migraciones de estados unidos y muchos de nosotros nos ponemos tensos nerviosos cuando estamos en este salón llamado área de inmigración para entrar a estados unidos y muchos tenemos una experiencia muy sana tranquila y sin sobresaltos y otros tenemos experiencias que no queremos recordar pero vale contarlas para ayudar y aconsejar en la medida que se pueda a las nuevas personas como ustedes que van a venir a estados unidos que es el cuartito que es este que es esta figura cuando entras a eeuu vas a pasar por migración 100 y inmigración te van a hacer preguntas y estas preguntas las hacen por descarte y para confirmar a que vienes donde te quedas cuál es tu intención de viaje que normalmente la mayoría viene de turismo a comprar a hacer cosas si ellos tienen alguna duda y quieren recolectar más información sobre tu viaje pasas a una segunda entrevista así vamos a llamarle amablemente al cuartito y te llevan a un cuarto y te van a hacer preguntas te van a hacer una segunda entrevista y ahí deciden si te llegan a la entrada o te dejan entrar a eeuu y ahora en el 2023 cuando vine de mi viaje por argentina chile perú puerto rico al entrar al país les dije que venía de estos países de viaje por un mes me miró así chile argentina perú y todas las memorias de 2015 volvieron que no son bonitas y por eso decidí hacer este vídeo pueden creer que me quitaron el dulce de leche pero no era líquido era crema le dije lo quito peor la cabina normalmente asegúrese que sus cinturones están abrochados sus mesitas guardadas el respaldo en posición vertical si tiene que pagar mano con ustedes en el piso asegúrese que esté entre completamente bajo el asiento frente en el 2014 yo conozco a megan y claramente nos gustamos esto fue en brasil nos quedamos un par de meses en brasil yo tuve que volver a perú ella me dice henry voy a perú contigo pues 26 meses juntos en perú no me quería perdone que interrumpa rápidamente no me quería olvidar que estábamos todavía con un descuento en la escuela de inglés en el vídeo pasado vayan a la descripción ahí estoy dejando el whatsapp del contacto para que puedan preguntar sobre los cursos y el tema del proceso de visa y todo sobre estudiar inglés en eeuu y también estamos con promo combo hoodie campera no sé cómo sudadera buzo más polo 50 dólares con envío gratis o estados unidos así que nada sigamos ahora sí decidimos viajar por sudamérica se acabó el viaje ella volvió a los ángeles a su país natal de estados unidos y yo decido visitarla pero el problema que tuve ven esos bebés de ahí ven ahí machu pichu con megan 2014 ecuador viajamos harto con megan el primer problema que tuve fue que me compré un pasaje para cinco meses por las dosis por ignorante e inocente no sabía que pues estados unidos por más que te entra seis meses normalmente es un red flag para ellos que te quedes tanto tiempo porque qué vas a hacer tanto tiempo en un país no trabajas no estudias no tienes familia tienes casa tienes tanta plata para quedarte en el país son todas las preguntas de un oficial de migración se hace en la cabeza cuando tú le dice que te vas a quedar tanto tiempo ahora quizás es más normal porque mucha gente trabaja remotamente gana sueldos mucho mejores que de 2015 y quizás puede ser el caso en ese momento no era el caso así el tema es que es raro porque para entrar estados unidos te hacen agarra tus maletas por más que vayas a destino que es nueva york en estos momentos y tienes que sacarlas y pasar por migración así que tienes un paso extra te desesperas más quieres llegar rápido a tu conexión y no perder llega llega el día de mi viaje a estados unidos y estaba feliz no lo había llamada según un mes así que nos íbamos a reencontrar pero yo no sabía lo que iba a pasar a ver yo no soy la persona que entrena a estos oficiales de migración pero yo creo que están muy bien capacitados para encontrar las red flags red flags banderitas rojas de todas las personas que pasan por ahí y yo siempre le he contado esto a megan que es algo que nunca ya va a entender la tensión y el nerviosismo que uno siente al entrar a eeuu por más que no tengas nada que esconder 100 no sé por qué pero los nervios afloran a ustedes las ha pasado eso a ver también me me flaggearon como decía en inglés un tipo para que me acompañe me hagan preguntas no me revisaron nada solamente me acompañaron a hacer el pase de la maleta por este escáner me preguntaron qué hacía porque viajaba tanto a chile argentina puerto rico y perú y pasé rápido felizmente y el vuelo lo tengo que tomar en 10 minutos ahorita a mí bueno cuando llegó al personaje de inmigración comienzan a hacer su trabajo y preguntarme que preguntan y te preguntan y te preguntan normal nada fuera el ordinario hasta que me preguntaron cuánto tiempo me va a quedar le dije cinco meses como cinco meses si yo sé que ustedes dan pues entrada de seis sino a quedar cinco y en el medio voy a viajar con la más sinceridad y honestidad posible les juro que era súper inocente y su cara mientras que yo le decía las cosas su cara iba a cambiar a modo sospecha entonces ahí fue cuando llamados oficiales más de inmigración y me llevan a una segunda entrevista donde es el famoso cuartito yo dije algo mal está pasando porque normalmente te sellan el pasaporte ahí y te dejan entrar y vas y agarras tu conexión y te vas no me llevaron a un lugar que parecía un banco muchas sillas y los cajeros que eran los oficiales de inmigración haciendo preguntas a la gente me sentaron ahí hora y media sin decirme nada que había hecho mal que iba a pasar mi vuelo era en una hora 40 y yo estaba con la presión de que iba a perderlo tenía que comprarme otro yo no tenía mucha plata no te dan razón ninguna entonces eso comienza a jugar en contra tú y el nerviosismo lo tenso de la situación y el ambiente también que no es nada sano pues no ayuda para nada tener una escala de dos horas en eeuu no es una de las mejores ideas ahora he tenido suerte estoy llegando bien están abordando pero falta media hora para que arranque el vuelo la vez pasada no tuve tanta suerte y ahí entendí porque normalmente cuando tú haces vuelos con conexión hemos lavado todo así que tienes tus maletas van directamente a destino normalmente nunca las sacas y las llevas contigo para pasar por inmigración pero acá sí lo hace por qué es por eso que te hacen sacar las maletas no sé si solamente en florida o cuando entras por cualquier lado tienes que sacar tus maletas me ha pasado aquí le cuento por experiencia es raro normalmente llegan hasta donde llega finalmente pero es porque si pasa algo inmigración como eeuu pues te pueden devolver con todas tus cosas y no haces que el vuelo se demore en caso que pase eso no le pasa a todo la mente si le pasa quiero que escuchen esa historia luego de hora y media perdí mi vuelo claramente yo con los nervios me llaman henry burunaga y me preguntan las mismas preguntas que me hicieron al principio yo creo que están reconfirmando lo que lo que me preguntaron en la primera entrevista esta segunda me dicen a quién vas a ver dónde te vas a quedar por qué tanto tiempo yo les explique todos mis razones y motivos en ese momento era todo entrevista no me pidieron ninguna prueba física me mandaron a sentar de nuevo y en este momento me di cuenta que había cuartitos más pequeños era como una tercera entrevista parece que si ahí no te creen te vean a otro lugar un poco más tenso no me pasó media hora después me llaman de nuevo y ahora sí me piden cosas este video también quería hacerlo mucho más tranquilo pero las circunstancias me han llevado al henry del 2015 f7 eso no es la puerta que quería decir ¿estás llegando de Lima? sí gracias al menos no hice fila y así pasa porque están esperando a mucha gente que se queda en mi vacación los están revisando y hay otros que pierden el vuelo directamente ya les cuento cómo funciona esta parte quizás le va a molestar a mucha gente pero es así y yo no sabía qué hacer en ese momento y si ustedes saben pues pueden comentarlo y si tuvieron experiencia en el cuartito también por favor para todos aprender de ello y me preguntan cuánta plata tengo en efectivo le digo tanto y que la muestre yo dije dos mil dólares tenía mil doscientos pero tenían veintes así que se notaba un monto grande y se la di y también saqué mis tarjetas no me las agarraron solamente las vieron y me las devolvieron después me dijeron dame tu teléfono yo me molesté un poquito se lo di tenía en ese momento no tomaba muchas fotos tenía puros memes y veo que van por mis fotos ven los memes ven mis fotos ven fotos con megan con mi familia con todo el mundo y entran a la carpeta de también eliminados y comienzan a ver y hay puras cosas eliminadas nada que me comprometa no sé que estaban buscando la verdad quizás fotos comprometedoras o conversaciones no sé y me dicen mira trabajas remotamente en cuántas empresas trabajo con 20 empresas remotamente en ese momento yo era community manager en muchas marcas y ahora también voy a comenzar a producir contenido para marcas aquí en Nueva York principalmente y editar también si quieres saber algo más te voy a dejar en la descripción el correo para conversar y me dice mira no te debería dejar entrar pero has demostrado y confirmado que todo lo que dices es verdadero así que te vamos a dejar pasar bienvenido a Estados Unidos y se acabó y lo que ellos hacen es que ellos te reprograman el vuelo esto es que tú vas a la aerolínea le dices saben que es tu inmigración ellos saben que pasa siempre y te van a reprogramar el vuelo y vas a llegar a destino realmente luego me encontré con Megan y le conté todo lo que pasó y nada luego agarré mis maletas me fui con las maletas y pasé tomé el vuelo y todo tranquilo todo feliz pero me dejó muchas enseñanzas el tema de tener mucha confianza en lo que vas a decir y mientras que esta historia sea coherente no va a pasar absolutamente nada mi problema fue que tuve un pasaje para mucho tiempo creo que ahora es más normal porque hay más trabajos remotos como les decía pero en ese momento no lo era así que pues si van a viajar por un periodo muy largo tengan en consideración esto y lo otro fue en el 2019 que yo pensaba que ya que qué pasó yo a partir de 2015 venía a visitar muchas veces a Megan me quedaba 3 meses, 4 meses como yo trabajaba remotamente podía mantenerme mientras viajaba entonces a veces me quedaba una semana, otras un mes, otras 3 meses, 4 meses, una semana 2019, noviembre, entro y siempre digo esto va a depender del consul o la oficial de inmigración creo que se dice perdonen que quizás he corrido hoy en la mañana estamos siendo amos de casa y me sacó toda mi historia, todo mi reporte de entrada y salida me decía te has quedado acá 100 días, te has quedado 120, 140 y yo le dije sí, 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 sí pues porque siempre salgo y entro y ustedes me dejan entrar y bien yo cada vez que me quedaba más de 3 meses salía 6 meses viajaba por todos lados y entraba y no me decían nada y creo que eso es bueno porque se dan cuenta que viajas y me decía ¿por qué? yo le decía ¿por qué puedo? siempre con confianza ¿por qué puedo? y viajo mucho ¿y por qué tanto tiempo? porque me gusta Estados Unidos y me gusta quedarme por acá de trabajo remoto y vengo a gastar mi dinero acá e hizo lo que temía hizo así y vinieron dos oficiales de inmigración nuevamente and of your seed in an emergency exit will you maybe call up on to open the exit and we'll find it under the seat in front of you larger items can be stowed in the overhead bins small electronics may be held placed in your pocket para los que le ha pasado por primera vez esto de o está mirando a eeuu pues no se tienen que asustar porque les puede tocar a cualquier persona porque siempre te sientes vigilado siempre te sientes juzgado una vez que entras no sé si es la energía que yo he sentido solamente ustedes también la han sentido siente que se están mirando o que puede pasar cualquier cosa esta vez fue que entré por miami me acuerdo o forlado era en florida era un cuartito mucho más pequeñito mucho más acogedor parecía un barcito estaban ahí las dos personas de migración eran solamente dos personas de migración y éramos tres o cuatro ahí pasajeros siendo o esperando el turno una hora después lo misma la misma técnica yo estaba muy tranquilo porque sabía lo que estaba bien está yendo a comprar cosas cámaras y me llama finalmente urnaga hola cómo está y mira mi pasaporte y felizmente cuando tiene muchos viajes dudan menos de ti porque saben que sales y entras de muchos lugares y mira que viaja mucho que bueno yo luego si solamente vengo comprar cámaras y la verdad que no sé por qué me han parado y metido acá y le conté la situación si me hubiera querido quedar me hubiera quedado las veces pasadas entonces no te preocupes que tenemos como disparadores que nos dicen ciertas cosas y que es mejor pasar por este procedimiento pero bueno le agradecí la buena onda y que la comprensión y hablamos sobre cámara vídeo me dijo sabes que bienvenido a eeuu gracias por todo y me dejó pasar igual perdí mi vuelo nuevamente te lo reprograman y llegué a nueva york ese momento estaba viniendo para nueva york y creo que pues la clave de esto es la coherencia tranquilidad paciencia y que respondas muy cortito mientras que más información des mientras que tú te quieras explayar más les da más información a ellos para que te reformulen preguntas y quizás mucho más difíciles y te ponga nerviosa y aunque no estés intentando hacer nada malo en este país pues eso puede aparecer con tus respuestas y eso puede generar que te lleven a un lugar donde te interroben de nuevo y más y más y más y eso y eso es una mierda se lo juro es una cagada es una sensación súper fea que lamentablemente nosotros la tenemos que pasar y ahora al entrar porque el descuento es porque ahora al entrar que me vine a argentina chile yo estaba súper feliz con mi viaje había grabado vídeos maravillosos y y había recordado momentos lindos en argentina chile y puerto rico y perú no saben la felicidad que siento se había acabado la talla l así que tengo de nuevo talla l estar en casa me encantó viajar pero el espacio extrañaba ahora viene lo difícil que es desempacar saltaron los red flags porque está súper sucio porque había viajado por lugares con conflictos entonces hizo algo que pues a mí me tiene traumatizado y llamó a un tipo no me metieron al cuartito pero me acompañaba el escáner haciéndome preguntas que porque viajé por estos lugares y en español cuando lo hacen en español si tiene suerte también porque a veces pues no habla nada español y le dije mira yo soy youtuber trabajo remoto hago esto y el otro este es mi canal y acá está mi cámara siempre lo tengo acá el tipo ahora si entienden en 2023 entienden el trabajo de youtube de streamer de esas cosas porque gente grande que tienen hijos y los hijos consumen eso yo creo que las generaciones estamos un poquito más cerca en ese entendimiento y me escaneó las cosas me dijo buen viaje gracias por entender y brindar la información y entré a nueva york ahorita yo soy un residente temporal e igual me puse nervioso porque bueno se nunca sabe no les puedo listar las razones por las que pasa pero si les puedo decir la actitud que tienen que tener ante una situación así mucha calma paciencia y ser concisos resumir y responder con monosílabos casi siempre espero que no les pase que sería lo ideal pero si les pasa tienen la experiencia de este servidor que quizás les puede ayudar el día el día está precioso y ya comenzamos a generar contenido en nueva york ya comenzamos a volver a las calles la temporada 2023 con fuerza y nada gracias a todos los que están viendo esto la intención del vídeo es educativa para que no comentan los mismos errores que yo quizás y no pasen por lo mismo y si pasan pueden resolverlo de una mejor manera me hubiera encantado que este vídeo esté en el 2015 y yo haber visto un vídeo parecido pero no lo hice y quizás teniendo una plataforma como esta y con el alcance que tenemos pueda o podamos podamos esparcir el mensaje y el consejo gracias por ver voy a comenzar a hacer más comida y lugares con comida entonces quiero que me recomienden lugares para comer para visitar y para saborear las cosas aquí en nueva york y en eeuu porque voy a viajar ahora estoy viajando a boston si conocen alguien a boston gracias a todos gracias por ver gracias argentina chile de puerto rico por explotar mis vídeos allá y vamos a seguir mejorando nos vemos cuídense mucho y cualquier cosa ya saben que estoy a las redes sociales como resilientos estamos para servirnos y si no contesto rápido paciencia por favor que a veces bendecido de tener un trabajo como éste